Es muy importante que la población sepa que todos estos trabajos que se vienen haciendo supera a tres administraciones y esto es a la voluntad y el compromiso de Arturo González Cruz y nosotros seguimos escuchando las peticiones ciudadanas para poder en la medida dar cumplimiento a sus necesidades. Gracias por ver el video.